hola maestra y maestro vamos a ver un ejemplo de cómo llevar al plano didáctico nuestro programa analítico ok este proceso que vamos a tener durante los próximos años no sea ciclos de transformar o de llevar el programa analítico al plano didáctico que es muy importante para ello es este vídeo también te recomiendo que aquí abajo está el botón de unirse por si quieres ser parte y colaborador exclusivo para material exclusivo de este canal como formatos presentaciones y vídeos exclusivos a continuación te voy a estar compartiendo esta visión primero te quiero recordar algo en el taller intensivo estuvimos viendo las orientaciones y en estas orientaciones nos hablan que hay elementos fundamentales para la planeación por proyectos como es el nombre el propósito campo campo y campos formativos aquí es muy importante decir que nos mencionan que puede ser un campo formativo o varios campos formativos esto que quiere decir que el proyecto puedes trabajar desde un campo o combinarlo con los otros cuatro campos formativos que tenemos las posibilidades también los pda cuántos pda es decir cuántos contenidos estás seleccionando o pda ok los ejes articuladores también puede ser desde un eje hasta varios ejes articuladores el tiempo que va a durar tu proyecto y las particulares metodológicas a desarrollar para eso yo he desarrollado este formato recuerda los formatos son lo de menos a final de cuentas tú puedes adaptarlos de acuerdo a tus necesidades de acuerdo a su colectivo entonces tenemos aquí el nombre de la escuela el centro de trabajo la fase por ejemplo aquí puedo poner fase 3 la fase número 3 que corresponde a primero y segundo el grado segundo de primaria y el docente puedo poner que es alex duvé ok alex duvé así tendría yo una visión de esto ok les voy a quitarlo para que quede limpio el formato para cuando lo puedan descargar aquí viene el nombre del proyecto recuerda aquí teníamos nombre del proyecto ahí está el nombre de proyecto aquí están todos estos elementos fundamentales que me dice la secretaria de educación pública que debemos tener que vamos a hacer yo me voy a ir a mi programa analítico de segundo de segundo grado ya tengo los programas analíticos de segundo tercero cuarto quinto sexto y también los de secundaria y también los de preescolar un ejemplo que trabajamos con el garballadares y nos salió creo muy bien el esfuerzo entonces aquí tenemos aquí está el contenido aquí lo podemos encontrar un contenido 1 contenido 2 contenido 3 su pda aquí están sus pda podemos encontrarlo los pda qué es lo que tenemos que hacer lo primero que nos toca hacer como maestras y como maestros es buscar aquellos pda que se relacionan entre sí yo en un vídeo anterior lo ejemplifique de la siguiente manera dejen hago este zoom miren yo aquí traigo legos con estos legos yo les decía que para hacer la integración curricular tenemos que pensar en lo siguiente como si fuéramos en este caso unos legos los contenidos y los pda y sólo algunos contenidos de diferentes campos o de un mismo campo formativo se van a relacionar de manera natural por ejemplo aquí miren aquí estos legos se unen están unidos y decir aquellos contenidos que de manera natural en tu contexto se llegan a unir para formar esta articulación curricular pero habrá contenidos que aunque tú quieras pegar aunque tú quieras pegar no no van a embonar entonces allí no hay articulación no vale la pena combinarlos buscar solamente aquellos contenidos que realmente de manera natural se vayan a poder integrar o fusionar para el proyecto ok entonces vámonos acá aquí yo les pongo nombre del proyecto aquí tú escribes el nombre de tu proyecto que regularmente el nombre del proyecto creo que sale después de haberlo pensado el problema aquí yo pongo copiar y pegar el problema de tu programa analítico supongamos estos dos contenidos estos dos contenidos maestras y maestros se llevan bien déjenme cambio otra vez no estaba mostrando la pantalla regreso aquí simplemente escribes el nombre de tu proyecto regresé poquito y aquí vas a escribir copiar y pegar el problema de tu programa analítico ese que cuando estuvimos pensando desarrollamos ok entonces yo me voy acá y vuelvo a decir supongamos que estos dos contenidos se relacionan para hacer práctico el video o quizás solamente puedo hacerlo de un contenido también o de tres contenidos también es una decisión o inclusive una mezcla de varios contenidos de diferentes de diferentes campos formativos también aquí la creatividad está en el sujeto entonces yo voy a copiar las problemáticas aquí están las que tengo en el programa analítico recuerda si eres miembro tienes acceso a estos programas analíticos y lo voy a pegar aquí aquí voy a quitar esto de problemática educativa y aquí de pregunta guía para el futuro proyecto y así lo tengo voy a poner aquí esto para empezar a armar mi proyecto pero como yo elegí dos contenidos para que valga la pena todo este trabajo que hemos hecho durante cuatro meses o que nos llevó cuatro meses desarrollar este programa analítico también voy a pegar el otro aquí tengo la problemática educativa aquí tengo mi pregunta guía a mí me gusta partir siempre de una pregunta guía recuerda esto es tan solo un ejemplo entonces ya tengo mi problema que es las dificultades en la escritura de nombres propios y también en el reconocimiento de letras y convenciones de la escritura y las dos preguntas que me guían que se parecen cómo podemos mejorar nuestra escritura de nombres y apellidos y cómo podemos mejorar nuestro conocimiento en habilidades de identificación de letras y convenciones de la escritura ahí tenemos ya la pregunta el propósito aquí vamos a escribir el propósito del proyecto escribes el nombre del pro el nombre el propósito perdón del proyecto propósito del proyecto que tú vayas a pensar que puedes lograr también aquí vamos a elegir campo o campos formativos mire aquí es muy importante la elección de varios campos varios PDA y contenidos de diferentes campos formativos es una opción que puedes hacer el proyecto pero también lo puedes hacer desde un contenido de un campo de dos o más campos así como la combinación de contenidos formativos ok espero que sirva este consejo pero vamos a borrarlo este campo formativo es de lenguajes elegí solamente un campo pero igual puede poner lenguajes y pensamiento lenguajes y otro solamente en esta ocasión para este ejemplo me quedo en lenguajes procesos de desarrollo copia y pega todos los PDA de los contenidos seleccionados para el proyecto aquí vamos a pegar los contenidos seleccionados para este proyecto y nos vamos aquí a nuestro a nuestro programa analítico en el programa analítico son estos PDA me voy a jalar este PDA porque aquí los voy a poner también voy a poner que sea así y también tengo otro PDA otro proceso de desarrollo y aprendizaje que es este vuelta te los leo y aquí lo pego ¿cuáles son los PDA? escribe su nombre apellidos de sus familiares profesores identifica las letras de escrito en español lengua indígena reconoce letras que pueden relacionarse con sonidos etcétera etcétera ahí tenemos nuestro ejemplo ¿no? va desarrollándose aquí también yo yo pongo contenidos yo si pongo que vayamos a copiar y pegar los contenidos también de nuestro de nuestro campo formativo voy a poner aquí el contenido que voy a utilizar vamos a poner esto es escritura de nombres en lengua materna y también el otro contenido hay algunos contenidos que son muy grandes esto como tal no es un elemento fundamental pero yo lo quiero poner para que quede todavía más claro vamos a ponerlo aquí y ahí está entonces ya tengo los contenidos también vienen los ejes articuladores los ejes articuladores tienen dos funciones maestras y maestros la primera función está de rojo que es conectar los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo formación o varios campos de formación en este caso conecte los contenidos y también el segundo la segunda función es vincular las acciones lo que voy a hacer para enseñar tiene que estar relacionado con la realidad de los estudiantes entonces aquí yo elijo los ejes articuladores quizás puedo elegir inclusión quizás puedo elegir pensamiento crítico o apropiación de la lectura y la escritura aquí simplemente es elección y aquí es orientaciones didácticas este elemento yo lo pongo porque estuvimos trabajando orientaciones didácticas en el programa analítico entonces yo me voy aquí y aquí también tengo orientaciones didácticas aquí están mis orientaciones didácticas de mi programa analítico tengo seis orientaciones porque son en este caso seis contenidos yo las voy a pegar copiar y pegar porque es un proyecto que a lo mejor me va a llevar ¿qué les parece? unos 15 días aproximadamente entonces copio y pego mis orientaciones didácticas 1, 2, 3 aquí está 1, 2, 3 y vamos a copiar y pegar las orientaciones didácticas del segundo yo en los programas analíticos que hice siempre puse tres orientaciones didácticas porque consideré que son las suficientes para desarrollar bien lo que viene siendo un contenido lo voy a poner así y le voy a poner más chiquita la lenta bueno así miren aquí está aquí vamos a subir otro y también aquí está otro le estoy dando simplemente la forma al copiar y pegar y así voy teniendo mira mi mi presentación del proyecto es decir el trabajo que yo hice o que tengo no me debe de afectar y sugerencias de evaluación y las sugerencias de evaluación también las tengo aquí sugerencias de evaluación ¿por qué? porque el proceso que hicimos del programa analítico debe de servir para darnos norte de cómo vamos a desarrollar ese proyecto las voy a copiar y pegar también aquí miren copio y pego voy a copiar las siguientes también si tú quieres los programas analíticos pues también me lo puedes dejar en los comentarios y vemos la manera aquí está miren vamos hay aquí lo voy a poner así 2 aquí está también tengo 6 sugerencias de evaluación te leo algunas orientaciones y algunas sugerencias para quedar claro por ejemplo facilita actividades de escritura que involucren a familiares profesores compañeros y personas cercanas para fortalecer la relación del individuo y su entorno social y la sugerencia de evaluación puede ser evaluar la comprensión y dominio de las características de diferentes letras identificando posibles dificultades y confusiones evaluar el reconocimiento de letras con sonidos distintos y sonidos equivalentes con letras distintas relacionado con sonidos vocálicos y consonánticos ok miren ahí está ya tengo casi todo para desarrollar mi proyecto el tiempo a lo mejor yo puedo poner 15 días 20 días etcétera y las particularidades metológicas aquí te dejo el enlace recuerda que son cuatro metodologías ok y qué particulares metodológicas voy a utilizar en este proyecto las particulares de proyectos comunitarios estas particulares metodológicas son las que voy a utilizar en este vídeo que estoy haciendo y borro proyectos comunitarios entonces aquí te dejo ya un formato que vas a hacer en lenguajes que vas a hacer en la primera fase la duración y aquí ya viene un proyecto de ejemplo desarrollar y así en cada momento vas a desarrollar este ejemplo por ejemplo aquí ven la primera fase es planeación problema y ruta de acción momento identificación momento de recuperación momento de planificación aquí está el momento de planificación momento de acercamiento ok y la segunda fase es acción aquí tengo el momento de comprensión y producción aquí tengo también el elemento de reconocimiento concreción tengo el elemento de tercera fase que es la intervención momento de integración ok momento de difusión consideraciones difusión consideraciones y avances ok aquí ya digamos es la secuencia didáctica que tú vas a usar para concretar todo esto que está acá arriba todo esto que ya tenemos más que nada desarrollado lo puedes estar trabajando ok y bueno de esta manera concluimos este video de cómo llevar un programa analítico al plano didáctico en pocas palabras ya tienes muchos elementos desarrollados como sugerencias orientaciones hay que unir algunos contenidos y sobre eso desarrollarlo son los momentos específicos o particularidades de la metodología en un plano didáctico ejemplo muy fácil si en un contenido por ejemplo tú estableces algo de digamos que hay un contenido que se llama la familia y tú estableces en tu orientación didáctica ser el museo de la familia entonces el plano didáctico sería cómo llevar a cabo el museo de la familia en esos momentos o particularidades de la metodología sugerida cómo desarrollarías toda esa visión didáctica que tú traes realmente es cuestión de trabajar realmente es de esforzarnos poco a poco y bueno si te gustó el video dale like y también recomiéndalo para llegar a más personas y ayúdame a seguir creciendo otro aspecto recuerda aquí está el botón de unirse y si te interesa el programa analítico puedes contactarnos ahí a través de redes sociales un abrazo un saludo y nos vemos hasta la próxima bye bye chau